Tu pensarás que he venido por el camino más corto, tu pensarás que he venido por el camino más ancho. Sancha, Sancha, Panu, Julianta, Monti, Monti, Pancha, Piñanta. Tú creerás que he crecido como la sombra a su dueño. Tú creerás que he crecido como el perrito a su dueño. Lujalla y cari, pupusa, cuando cierres ahí tu puerta. Lujalla y campanza, pupusa, cuyo inti, tanta, paikunque, cuyo quilla, tanta, paikunque. Vamos con esa rupita, saiguita por Ayacucho, amaba caspaña Si ves cantar a un jilguero en el techón de tu casa Si ves cantar a un jilguero en el mollén de tu huerpo Amarumi, huanchan, panquichu, quiquiñamiripu, junca No le tires con la piedra, como has hecho tú conmigo ¿Tú qué pensabas herirme con la piedra grande muerte? Eso no pienses, cholito, ni con un revólver de moro Ni con las balas de planta ¿Tú qué pensabas herirme con la piedra grande muerte? Eso no pienses, cholito, ni con un revólver de moro Ni con las balas de planta No le tires con la piedra grande muerte? Gracias por ver el video.